Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves 20 de abril, los termómetros suben. La semana que viene va a ser una semana particularmente calurosa. Otro día sin llover. En algunas zonas de España lleva medio año sin caer una gota de agua. En el campo se anuncian pérdidas millonarias. Ayer representantes de los agricultores se reunieron con los responsables del Ministerio de Agricultura para constatar que estamos ante una solución de emergencia. En la mitad sur de la península se da por perdida la cosecha del cereal. Incluso en territorios más meridionales también. Ayer se reunió la mesa de la sequía. El Ministerio de Agricultura ha prometido ayudas. Intentar negociar con la Unión Europea medidas o flexibilizar las normas de la política agraria común. Hay un nombre propio hoy que es el de Joaquín. Se nos marcha el hombre que ha durado como futbolista con Andoni Zubizarreta más que nadie. Y puede que incluso le supere a poco que juegue los partidos que quedan de liga. Cuando Messi y Cristiano todavía eran pipiolos. Joaquín ya estaba jugando el Mundial de Corea. Sufriendo aquel golfo llamado Algandur. ¿Se acuerdan? El árbitro egipcio al que Corea compró, sobornó, le regaló, le regaló un Toyota o lo que vendan allí. Y ya saben ustedes, hice lo que hiciera falta para que no nos clasificáramos. Escuchen porque se retira con 41 años. No es un adiós, es un hasta luego porque voy a seguir a vuestro lado defendiendo mi vida. Porque Real Betí ha sido mi vida. Y se despedía diciendo, viva el Real Betí va a los pies. ¿Qué va a hacer, hombre? Dedicarse a los medios de comunicación. Ahí tiene un filón. Porque él como comentarista de partido de fútbol, como... Bueno, eso, vamos, se lo rifan. Ahora mismo, si tiene programas de televisión que son más vistos que los que hace gente que lleva 40 años dedicándose a esto. Bueno, Joaquín nos recuerda que la vida es como se la quiere tomar cada uno. Y sobre todo que siendo, hombre, o demostrando pericia en su oficio, es un gran futbolista. Bondad y bonomía en su carácter. Uno puede ser no solo ídolo de su equipo, sino un futbolista querido en todos los campos de fútbol. Cosa que no todos pueden decir. Bueno, hay silencios que son más elocuentes y más culpables que la más descarnada de las confesiones. Hasta ocho veces se le preguntó ayer a Pedro Sánchez por las razones del drástico cambio de política respecto a la Sáhara. Por la información que le comentábamos ayer, que afirmaba que el cese de la ministra Arantxa González de la Haya fue una condición que impuso Marruecos a Pedro Sánchez. Para restaurar las relaciones con España después de la crisis por la acogida del polisario. Medida que algunos, chupándose el dedo, creen que la tomó Arantxa González de la Haya, ella sola. No, no, esa medida no se toma, sino la aprueba el presidente del gobierno. Bueno, pues hasta ocho grupos le preguntaron en el pleno por el asunto y todos se quedaron con las ganas de que Sánchez le diera una respuesta. Ha mucho pedir explicaciones al rey Juan Carlos sobre su conducta. Hoy vuelve con la matraca el diario sanchista de la mañana. Y también el mundo, que a veces parece un boletín de Podemos. Pero seguimos sin tener ni una explicación, ni un argumento, ni una razón por el cambio histórico de nuestra política exterior, que Sánchez ha decidido por sí y ante sí, sin dar explicaciones a nadie. Es un desprecio al parlamento extraordinario, porque negocia, cede ante el sultán, pero ningunea a la sede de la soberanía española. Como Sánchez no responde ni ha ofrecido una versión mínimamente aceptable de ese cambio, pues cada cual puede pensar lo que quiera. O sea, es legítimo pensar que Marruecos pueda poner, pueda quitar ministros del gobierno de España, y puede ser deprimente o preocupante, pero no descabellado. Como tampoco resulta descabellado suponer que Marruecos ha obtenido información sensible del teléfono del presidente del gobierno, o de los ministros cuyos teléfonos fueron hackeados. O sea, el desastre de la política en el Magreb de este gobierno ha supuesto en la política exterior un destrozo parecido a lo que la ley del solo sí es sí en cuanto a asuntos nacionales. Y las dos cosas demuestran que la torpeza, la frivolidad de un gobierno, oiga, tiene graves consecuencias para el interés general. Porque en el caso de Marruecos se ha conseguido dar al traste con un equilibrio estratégico que todos los gobiernos habían logrado mantener. Llevarse bien con Argelia y con Marruecos. A la vez, Sánchez ha conseguido llevar las relaciones con Argelia a su peor momento. Y no ha conseguido nada restaurar plenamente las relaciones con Marruecos. Porque las fronteras siguen cerradas. El día que quiere este abre la verja e inunda Ceuta de menores. Además exige que el grupo de europarlamentarios socialistas españoles vote en contra en el parlamento europeo. Contra una condena a Marruecos por encarcelar periodistas. O sea, lo consigue todo. Y por supuesto de Ceuta y Melilla no dice ni una palabra. Fronteras cerradas, desde el lado marroquí ninguna concesión explícita a la españolidad de Ceuta y Melilla y así. ¿Qué les voy a contar? O sea, que Marruecos hay que llevarse bien. Porque es un vecino estratégico. Pero hombre, hay que llevarse bien desde la defensa de los intereses españoles. Y no parecer que está sometido a Mohamed VI. Y como lo de Marruecos estaba ayer muy complicado. Pues este señor se ha decidido, Sánchez, meter a constructor, poco menos. Para hacer trilerismo parlamentario. Comparecer ante el Congreso. Y volver a utilizar la Cámara como plataforma electoralista. Fíjense, en la moción de censura de Vox, el debate se utilizó para lanzar la candidatura de Yolanda Díez. Ayer, para seguir haciendo propaganda electoral a cuenta de la vivienda. 50.000 viviendas de la Sareb. Que se han quedado en 9.000. Pues la mitad, además, son zahurdas. Sánchez ayer prometió 43.000. De promoción público-privada. Venga, financiado por el ICO. La promesa sirve para lo que todas las promesas de Sánchez. Para engañar a incautos. Miren, hay quien se ha tomado la molestia de sumar todas las promesas en materia de vivienda que este gobierno ha hecho a la legislatura. Le salen 235.000. Que sí, que sí, que es lo que ha prometido. 235.000 viviendas. La realidad es que no hay ni una sola vivienda social creada por el gobierno en cuatro años de mandato. Esa es la distancia que va de la realidad a la propaganda. Ayer, cuando tocaba hablar de Marruecos, Sánchez se puso a hablar de vivienda. Y hoy lo que toca es votar la rectificación de la ley del sí-esí en el Congreso. Gracias a los votos del PP. Sánchez se coge el Falcon, se va a Doñana. Ha puesto tierra de por medio Yolanda Díaz. O sea que así asistiremos otra vez a la imagen de las dos niñas del resplandor. ¿Se acuerdan de la película, las gemelas del resplandor? Pues son Velarra y Montero sentadas en su escaño y viendo como las vacas, viendo pasar el tren. Aguantando el chaparrón de ver su proyecto estrella liquidado después de siete meses. Y además, con el apoyo del Partido Popular. Para no votar al lado del Partido Popular, Sánchez se va a Doñana. Pongo que a vestirse de coronel tapioca. Y Yolanda Díaz tampoco, como ya les digo. Esa y no otra es la fotografía del día.